Bienvenidos a todos, una nueva emisión de Portal Luz. Estamos muy contentos de acompañarlos por la pantalla de Canal 7. Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Anabel? Muy buenas tardes y muy contentos de seguirnos a ustedes como cada sábado acompañándolos en estas tardes antigueñas por la pantalla de Canal 7. Te invito Ani a que veamos los adelantos para este nuevo portal. Vamos a ver todo lo que tenemos preparado en este nuevo portal. En el primer bloque de este programa, una nueva entrega de la serie Unipersonales. En esta oportunidad, Sandra López del Estamento No Docente de nuestra universidad. Ella nos cuenta acerca del arte de escribir. En la nota de la semana, nos visitan nuestros estudios Sara Cauco, doctora en Antropología oriunda de Finlandia, que eligió Santiago del Estero como campo de estudio de su investigación en ciencias sociales. En el último bloque, descubrimos otro rincón de nuestra provincia junto a mi pueblo. Esta vez, el elegido de nuestro interior es Villa Mailín, un lugar en el que la devoción y la fe de los santiagueños alcanzan su máxima expresión. Y como te lo habíamos anticipado, vamos ahora a un nuevo capítulo de este formato llamado Unipersonales, el cual te toca presentar muy de cerca, Bojani, en este caso. Sí, me toca muy de cerca porque en este caso la entrevistada es mi mamá. Ella es empleada de esta universidad también, trabajadora no docente. Es importante recalcar que Unipersonales habla de la vida del no docente, que es este trabajador que no se conoce mucho, porque sabemos que en la universidad hay alumnos y docentes, y el no docente quizás no aparece mucho, así que es la propuesta que tiene Unipersonales. En este caso, la historia de Sandra López, mi mamá, que ella es escritora, además de trabajar aquí, así que vamos a conocerla. Me llamo Sandra, me dedico a la literatura y la poesía es la felicidad y el oxígeno en mi vida. Bueno, yo he nacido en la vecina ciudad de La Banda, a la que todo el mundo la conoce como cuna de poetas y cantores, de padres muy trabajadores. En mi hogar de niña ha habido muchas cosas valiosas, pero sobre todo grandes bibliotecas. Había libros y había instrumentos musicales. Me gustaba mucho la lectura y le dedicaba muchísimas horas a estos momentos de la lectura, a estas horas de placer. Muy joven nomás, a los 18 años, me caso, lo he conocido, digamos, a mi marido en el camino este de la literatura y la poesía. Él era también escritor y cantante. Entre ambos, a nuestros hijos, creo que hemos replicado esa educación que hemos tenido nosotros y esa formación y ese gusto. Bueno, a tal punto que todos mis hijos se dedican y han desarrollado un arte en especial, ya sea por la literatura, por la poesía, por el teatro y por la música. Siempre he sentido una admiración por la universidad. Para mí, que yo soy docente del área de letras también y he trabajado en otros lugares, en ámbitos privados, para mí, cuando ingreso a la universidad, ha sido tocar una cuestión casi de prestigio laboral. Soy empleada del tramo administrativo en la Secretaría del Honorable Consejo Superior, que sería el órgano legislativo más importante de la universidad después de la soberana asamblea. Estoy en contacto, por eso, con toda la universidad, con las facultades, con las direcciones, con todas las secretarías de rectorado, porque ahí se tramitan desde las licencias de los docentes hasta los auspicios que hay, las aprobaciones del presupuesto general de la UNCE, las designaciones docentes, todas las reglamentaciones que están en vigencia, todo se tramita ahí. Cada paso que he dado en la universidad y cada día de mi vida es un aprendizaje más. Y también se han abierto las puertas de esta casa para esta otra gran motivación que tengo, que es la literatura, porque aquí se ha gestado una gran movida cultural, junto con otros amigos, escritores y músicos y escultores y pintores. Y en esta casa de estudios he presentado mi libro, han dado a luz muchos proyectos que hemos podido gestionar. Todo lo que se ha podido gestar y plantear y planificar en torno a la actividad literaria que yo llevo a cabo, ha sido bienvenido. Los libros y la literatura me han ido llevando por diversos caminos. Yo soy docente de castellano, literatura y latín y me dedico a la enseñanza en profesorados de la cátedra alfabetización académica y alfabetización inicial. Esta es la cuestión docente en el nivel terciario. Pero además yo pertenezco a una ONG, a una asociación sin fines de lucro que se llama Suma Colectivo de Arte, que hemos fundado con otras, con otros escritores, poetas, cantantes. Es una ONG de diversos lenguajes. Dicto hace muchos años talleres literarios. Actualmente estoy dictando el taller Palabras y Sentidos Camino a la Poesía, que tiene escritores también. Tengo el placer de compartir mi taller con otros escritores conocidos de Santiago del Estero. Y dentro de lo que es la institución Suma Colectivo de Arte, en este momento comparto plenamente la gestión de la profesora Marcela Elías, que es una escritora, es una narradora. Si bien ella es de Monteros Tucumán, es adoptada por Santiago del Estero hace muchos años. Ella es la persona que está, digamos, a cargo de la gestión en este momento de esa ONG. Y yo estoy, digamos, como asesora y a cargo de las relaciones institucionales de esa ONG. Participamos en la Feria del Libro, en la Feria Internacional del Libro. Organizamos muchos eventos aquí también en la Universidad Nacional. Muchas actividades con profesorados, muestras también, interdisciplinares, artísticas. Y bueno, compartimos muchos talleres y muchos momentos. ¿Qué puede pedir una poeta más que vivir cada día como si fuera un milagro? Creo que a mis casi 50 años, creo que lo tengo todo. Me siento plena en todos los sentidos, como madre, me siento plena como esposa, como profesional, como empleada. Tengo muchos amigos, tengo todo lo que necesito. Y cada día que me levanto y puedo ver el sol, siento que es un milagro y me siento agradecida. Y me gustaría no grandes transformaciones, qué sé yo, económicas ni materiales, sino que me gustaría que el mundo tuviera una transformación espiritual. Me gustaría que sepamos ver qué es lo que realmente nos hace felices y que los chicos y que los adolescentes tengan mayor contacto con la literatura y con el arte, que vean que hay un proceso interno de crecimiento también. Y me gustaría que todos puedan ver el mundo con los ojos de la poesía. Está muy interesante el portal, Gaby, ¿no? Exactamente. Y quédense ahí y los invitamos a que sigan viendo Portal 11 después de esta pausa.